Dios, tú sabes bien que cada herida que yo le causé a su corazón Debo de pagarlo con mi vida, pero ni siquiera con mi propia vida Pagaría mi error Ella se portaba tan bueno conmigo, mal yo le pagaba, no valoraba su cariño Y ahora que se ha ido, cuánto me arrepiento, vivo confundido, no tengo calma ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado, me doy cuenta de que la perdí Ella era mi vida, era mi todo Y ahora que no la tengo, conmigo en estos momentos Me doy cuenta que sin ella no puedo vivir No puedo, no puedo vivir sin su cariño Y me muero, me muero, si no la tengo conmigo No puedo, no puedo vivir sin su cariño Y me muero, me muero, si no la tengo conmigo Llevo su recuerdo noche y día Con el dolor de haberla hecho sufrir Yo cambié por llanto su sonrisa Y ahora que no la tengo conmigo Espero que vuelva, que dile me perdone Para hacerla feliz Recuerdo su cuerpo, su linda mirada Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo, creo que no podré olvidarla Y ahora que no tengo sus caricias Siento frío porque ya no está Y es que añoro tanto su sonrisa Porque ahora que no la tengo, conmigo en estos momentos Quisiera cambiar la historia y hacerla feliz No puedo, no puedo vivir sin su cariño Y me muero, me muero, si no la tengo conmigo Señor, no puedo, no puedo vivir sin su cariño Y me muero, me muero, si no la tengo conmigo Señor, tú sabes bien que ya es mi vida